El concierto que dio Fall of Fighters en Kansas, Missouri, en Estados Unidos, quedará en la memoria, pero por ahora siguen los muros, y en las cuentas de muchos usuarios, pues un niño mostró que hay mucha esperanza para el mundo del rock. Cuando estaba finalizando el concierto, Dave Kroll invitó a un fanático a subir al escenario, y el elegido fue un niño de 10 años. Collier fue consultado sobre si sabía tocar la guitarra y dijo que sí, lo que el artista no esperaba lo que pasó después. Cuando le preguntó qué canciones había, el pequeño dijo, sé muchas de Metallica Video, se iba a tomar Selfie X-Tema, y se mata al caer del piso 27 Video. 15 añera festeja con Narco Vals y se viraliza la sorpresa para todos en el concierto le facilitaron una guitarra para que comenzara a tocar, y el público enloqueció al escuchar Enter San Manuel con Home Sanitarium. Al final al niño le regalaron la guitarra pero Kroll advirtió, Si veo esa mi almohadilla dólar por ciento en Eva y la próxima semana, te voy a encontrar precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!